Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En la Escritura encontramos diferentes pasajes que nos hablan de esa voluntad de Dios. Por ejemplo, donde se nos dice que la voluntad de Dios es nuestra propia santificación, que nosotros seamos santificados. También en la Carta a los Romanos dice que es necesario que nosotros renovemos, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que también cambie nuestra manera de vivir y así lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. La voluntad de Dios entonces es la santificación nuestra, es nuestra salvación, es nuestra unión con Dios, es todo lo que tiene que ver con la vida, con la felicidad y la plenitud y la realización de nuestra existencia. La voluntad de Dios es buena, perfectamente buena. En Dios nunca habrá nada malo para ninguno de nosotros. Todo lo que Dios quiere y tiene para su pueblo son cosas buenas, son bendiciones, son cosas que van a traer felicidad, desarrollo y plenitud a nuestras vidas. Por eso todo el tiempo deberíamos estar deseando la voluntad de Dios. Jesús lo entendió muy bien y por eso lo dijo, yo no vine aquí para hacer mi voluntad y eso que era el Hijo único de Dios, sino que dijo, yo vine para hacer la voluntad del Padre. La vida de Jesús fue una vida de obediencia al Padre, dócila la voluntad del Padre. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, dijo en otra ocasión. Aprendamos de Jesús, que nos enseña a ser hijos obedientes, que nos enseña a practicar la voluntad de Dios. Como dijo en otra pasaje Jesús, enseñándonos que no solamente es necesario saber cuál es la voluntad, sino hacerla. Cuando dijo, no es suficiente que me digan Señor, Señor, porque no porque digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Así que lo importante es hacer la voluntad del Padre. Nuestras acciones, nuestras decisiones, que sean de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La voluntad de Dios es buena, es agradable, trae felicidad y es perfecta. Oremos todos los días pidiendo al Señor su guía, su dirección, que nos hable, que le podamos escuchar, que lo podamos entender aquí adentro en el corazón lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso que entendamos de acuerdo al Espíritu Santo, que lo podamos hacer vida, que lo podamos hacer concreto en acciones y en obras en relación con el prójimo y con la vida, para que así hagamos la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a orar, vamos a discernir, vamos a escuchar, vamos a ser obedientes y vamos a practicar lo que Dios quiere para nosotros. Oremos en este instante. Amado Señor, gracias, porque te has revelado a nosotros, mostrándonos que quieres para nosotros la vida, la santificación, la salvación y la bendición. Ilumínanos con la luz del Espíritu Santo y danos la capacidad de hacer tu voluntad hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.